Un saludo muy especial a los miembros de la fuerza pública, militares y policías. En esta oportunidad me dirijo a ustedes con el fin de explicar de manera muy breve pero clara un tema que es bastante engorroso para los militares. Me refiero al proceso médico laboral de carácter militar. Hay muchos militares que en este momento tienen prestacionales, tienen procesos de medicina laboral pendientes y no saben qué hacer o no tienen claros los conceptos con respecto al procedimiento de medicina laboral. Espero que con este corto pero sustancioso video entiendan por lo menos las partes básicas de este procedimiento. Una vez se presente una novedad, un accidente laboral en actos del servicio o fuera de él, el comandante que tenga conocimiento de dicha novedad o de dicho accidente está en la obligación de rendir un informe a su superior jerárquico, un informe detallado en el que se especifique de manera clara los supuestos fácticos en que ocurrió la novedad. ¿Qué pasa cuando el comandante inmediato que está en la obligación de rendir ese informe no lo hace? Pues debe ser el directamente lesionado quien debe rendir ese informe dentro de los dos meses siguientes. Así lo establece el parágrafo del artículo 24 del decreto 1796 del 2000. Es obligación del lesionado informar dentro de un término de dos meses los detalles de la novedad. Con ese informe que rende bien sea el comandante directo o el mismo lesionado, el superior jerárquico del lesionado debe levantar un informe administrativo por lesiones. Un informe administrativo por lesiones que debe contener el literal en el que es calificada la lesión. Para las fuerzas militares, la ley ha establecido cuatro literales, A, B, C y D. El literal A corresponde a aquellas lesiones adquiridas en actos del servicio, pero no con ocasión del mismo, las cuales son calificadas como enfermedad común. A eso corresponde el literal A. El literal B hace referencia a las lesiones adquiridas en actos del servicio y con ocasión del mismo, o denominadas accidente laboral. El literal C hace referencia a las lesiones adquiridas en actos del servicio y con ocasión del mismo, en combate o en acción directa con el enemigo. Eso es literal C. Y está el literal D, que hace referencia a las lesiones adquiridas en contra de una orden de un superior o en contra de la ley. Son los cuatro literales que ha establecido la norma. Están establecidos de manera taxativa en el artículo 24 del decreto 1796 del 2000, decreto a través del cual se establece la calificación de la pérdida de la capacidad psicofísica de los militares. En ese informe administrativo que debe levantarlo el superior jerárquico se debe establecer el literal, de acuerdo a la situación práctica de la novedad de la lesión. ¿Qué pasa en la realidad? Que muchos militares, comandantes, que están en la obligación de rendir ese informe administrativo por lesiones, no lo hacen. No lo hacen. Incumpliendo con esto una de sus funciones. Ojo con esto. Y por ende, pueden verse inmersos en un proceso disciplinario. Porque están incumpliendo un mandato legal. Están incumpliendo un deber funcional. Por ende, se está configurando el elemento de ilicitud sustancial que se requiere en la estructura de la responsabilidad disciplinaria. Muchos comandantes lo toman muy deportivamente y no cumplen con esta obligación. Y eso, obviamente, afecta a los militares. Conozco casos de militares que tuvieron accidentes laborales hace años. Y el comandante directo nunca les realizó informe administrativo por lesiones. Y si no hay informe administrativo por lesiones, no inicia un proceso médico-laboral militar. Nunca. Bueno, y alguien se preguntará, ¿y qué pasa cuando el comandante no tuvo conocimiento de esas novedades? El superior jerárquico nunca se enteró. Pues que la obligación recae sobre el lesionado. Y si el lesionado no informa, dentro del término que la ley establece, que son dos meses, pues simplemente pierde ese derecho. Ahora bien, ¿cuánto tiempo tiene el comandante para realizar el informe administrativo por lesiones? Dos meses. Dos meses, artículo 25 del mismo decreto. Dos meses. ¿Será que en la realidad eso se cumple? Muy pocas veces. Muy pocas veces. Hay casos de militares y de policías que llevan cinco o seis años y no se les ha levantado un informe administrativo por lesiones. Aún cuando hay un informe escrito en el que se establecen los detalles de la novedad, del accidente laboral. Y aún así, la institución no ha levantado un informe administrativo. Por ende, pues no se ha hecho un proceso médico-laboral-militar en el que se establezca si hay lugar a indemnización o a pensión. ¿Por qué no? Bueno, una vez yo tenga el informe administrativo por lesiones, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Qué pasa si yo estoy en desacuerdo con ese informe administrativo? Yo tuve un accidente laboral en actos del servicio con ocasión del mismo y me lo calificaron en literal A como actos del servicio pero no con ocasión del mismo y resulta que fue en combate o en actos del servicio con ocasión del mismo, literal B o C y me lo calificaron en literal A. ¿Qué pasa si yo estoy en desacuerdo? ¿Qué puedo hacer? Pues como militar, el recurso que la ley me otorga es que yo puedo apelar esa calificación y ante quién yo puedo apelar esa calificación ante el comandante de la respectiva fuerza llámese ejército, armada, policía nacional fuerza aérea Tres meses, ese es el término que tiene el comandante para resolver los recursos que se interpongan contra los informes administrativos por lesiones Habiendo dicho esto, habiendo aclarado los pormenores del informe administrativo con respecto a quién lo debe presentar qué término tiene y cuál es el procedimiento para apelarlo procedemos al siguiente paso que es la realización de Junta Médico-Laboral-Militar ¿Cuándo hay lugar a la realización de una Junta Médico-Laboral-Militar? La ley lo establece de manera taxativa en el artículo 19 del decreto 1796 del 2000 En primer lugar cuando un examen médico así lo determine el médico que está tratando al militar determina que debe remitirlo a medicina laboral para que le realicen junta Esa es la primer causal La segunda causal es que haya un informe administrativo un informe administrativo por lesiones La tercera causal hace referencia a que se cumplan tres meses de incapacidad Tres meses Si un médico incapacita un militar por tres meses automáticamente debe remitirlo a medicina laboral La cuarta causal es cuando una enfermedad o una lesión así lo ameriten Eso lo determinarán los galenos Y la última causal es por solicitud del afectado Solicitud del afectado Esas son las causales para que se realice junta médico-laboral ¿Y qué es una junta médico-laboral? Una junta médico-laboral es donde llaman al militar le ordenan unos conceptos médicos de acuerdo a las lesiones que tiene Ortopedia, psiquiatría, fisiatría, etc. Una vez se tengan esos conceptos en base de esos conceptos se reúne la junta médico-laboral que está integrada por tres médicos y definen el porcentaje de pérdida de capacidad del militar ¿Qué contiene una junta médico-laboral? Una junta médico-laboral contiene primero que todo el porcentaje de pérdida de capacidad Tiene que especificarse las lesiones que posee el militar y en base a eso determinar un porcentaje de pérdida de la capacidad psicofísica Lo segundo que debe contener son los índices lesionales Índices lesionales Entonces cada afectación física o psicológica que tenga el militar es susceptible de valoración en índices que van de 1 a 21 índices ¿Y qué significan esos índices? Pues que cada índice hace referencia a una suma de acuerdo al grado a la antigüedad y a la edad del militar Esos índices se tienen en cuenta para la indemnización Los índices lesionales se tienen en cuenta para la indemnización El porcentaje de la pérdida de capacidad se tiene en cuenta para pensión Si pasa del 50% tiene que pensionar la fuerza No lo tiene que reubicar sino que lo tiene que pensionar En el decreto 44.33 del 2004 se establecía que era el 75% que una persona se consideraba inválida o discapacitaba físicamente si tenía una pérdida de capacidad psicofísica mayor al 75% Hubo un amplio debate jurisprudencial que determinó que no debería ser el 75% sino el 50% al igual que lo dispone la ley común la ley 100 del 93 la que rige a los civiles 50% de discapacidad Si a usted le hicieron una junta no hay colaborar y tiene el 50% de discapacidad o más la fuerza a la que pertenece lo debe pensionar Los montos están establecidos en la norma de acuerdo al porcentaje que lee Los índices en cambio se tienen en cuenta es para la indemnización Estos también varían de acuerdo al literal No es lo mismo la indemnización de un índice lesional en literal A que la indemnización de un índice lesional en literal C Eso varía de acuerdo al informe administrativo por lesiones como lo haya calificado literal A, B, C o D En literal D no hay lugar a indemnización usted puede tener 21 índices que es el máximo número de índices que dan pero si fue en literal D no tiene derecho a un solo peso de indemnización Entonces los índices lesionales están acordes al literal en el que fue calificada su lesión ¿Qué clases de juntas médico-laborales hay? Pues a mi modo de ver hay tres clases de juntas médico-laborales La junta médico-laboral que determina la pérdida de la capacidad psicofísica de un militar que ha adquirido una lesión sea en actos del servicio o fuera de ellos esa es la primera La segunda es la junta médico-laboral de retiro junta médico-laboral de retiro Y la tercera que a lo mejor va a causar un poco de asombro es la junta médico-laboral post-morte posterior a la muerte ¿Cómo así un militar que ya falleció se le puede realizar junta médico-laboral ¿Cómo es eso? Pues sí se le puede realizar junta médico-laboral ¿Y cómo es eso posible si ya falleció? ¿Cómo lo van a examinar? ¿Cómo lo van a valorar? ¿Cómo van a determinar la pérdida de capacidad psicofísica o los índices lesionales? ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo es posible eso? Pues en principio se creía y los tribunales y la junta médico-laboral se oponían a que eso se realizaran ¿Cómo era posible? Si tenía que estar presente la persona Pero la jurisprudencia de la corte constitucional resolvió el tema determinando que las juntas médico-laborales post-morte sí son posibles y se deben practicar porque imagínense ustedes el caso de un militar que tuvo varios combates durante su vida en el servicio militar en diferentes épocas y adquirió diferentes lesiones impacto de bala en una pierna traumas psicológicos psiquiátricos afectaciones gástricas que se yo y en determinado momento fallece y entonces esa indemnización a la que tenía derecho se pierde o si falleció y no tenía derecho a pensión porque no estaba en actos del servicio o por cualquier otra circunstancia sus beneficiarios quedan desamparados pues existe la figura de la junta médico-laboral post-morte ¿cómo la debe realizar la fuerza militar? pues resulta que los sistemas de sanidad de la policía del ejército entonces la fuerza militar es sistematizada tienen unos archivos entonces el accidente laboral o el combate en el que fue herido el soldado o el oficial está en su historia clínica el sistema de sanidad de la fuerza posee esos archivos en base a esos archivos a esas lesiones a esos informes administrativos por lesiones que estaban preestablecidos antes del fallecimiento del militar pues los médicos deben realizar la junta médico-laboral y determinar la pérdida de capacidad laboral y los índices lesionales del militar teniendo en cuenta lo registrado en el sistema de sanidad y en los informes administrativos por lesiones que existían con antelación esas son las tres clases de junta médico-laboral que existen bueno y si no estoy de acuerdo con la junta médico-laboral que pasa resulta que no me dijeron que yo tengo el 30% de pérdida de la capacidad laboral y resulta que yo siento que tengo más del 50% una mina me voló una pierna o perdí la visión o la audición o que se yo y en la junta médico-laboral me dijeron que yo no tenía sino el 30% y no tenía derecho a pensión no estoy de acuerdo ¿qué debo hacer? acudo a tribunal médico de revisión militar y de policía ¿cuánto tiempo tengo para hacer eso? cuatro meses si usted no interpone el recurso de apelación en contra de la junta médico-laboral dentro de ese término ya no lo puede realizar porque la ley presume que usted renunció a ese derecho de manifestar que está en desacuerdo con esa junta médico-laboral si lo interpone dentro del término pues el tribunal médico de revisión militar y de policía dará su concepto levantará un acta confirma la decisión la modifica la adiciona tiene esas facultades ese tribunal entonces puede que le dé más porcentaje como puede que le dé menos o puede que lo deje igual que confirme lo de la junta médico-laboral bueno y entonces surge la pregunta ¿y qué pasa si yo tampoco estoy de acuerdo con ese tribunal médico? que yo sigo sintiendo que tengo derecho a una pensión o que mis lesiones deben ser calificadas justamente no estoy de acuerdo en la mayoría de casos suele suceder que usted con el la ley le dice que con el 50% de pérdida de la capacidad laboral usted tiene derecho a una pensión y entonces ¿qué hacen? la junta médico-laboral y el tribunal le dan el 49.9% que si pasa en la realidad claro que pasa todo el tiempo y entonces ¿yo qué puedo hacer? si no estoy de acuerdo pues para eso están los honorables jueces de lo contencioso administrativo usted demanda a través de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho que se declare la nulidad de ese acto administrativo a través del cual lo calificaron a usted y con el que no está de acuerdo y en restablecimiento pues que se realice una calificación debida y si es el caso que lo pensionen o que lo indemnicen en debida forma ese es el camino ¿no?